A mil aumentarían viviendas afectadas por temblor en Santander. Calamidad pública en Betulia se extiende a Río Negro y Matanza. A la crítica situación que se registra en Betulia y Río Negro, donde 400 casas resultaron seriamente afectadas por el fuerte sismo que se registró en Santander el martes pasado, se sumó en las últimas horas los estragos que el temblor provocó en otros municipios de la región. En Matanza, 294 familias han reportado daños en sus casas y 150 más, pérdida total. Hasta el momento, la alcaldía sigue recibiendo reportes de la situación que presentan otras viviendas ubicadas en la zona rural del municipio. Los sectores más afectados por el temblor son la vereda Paujil, con el 80% de viviendas inhabitables Bremen, Sucre, Plazuela y Santa Ana. Se espera hacer un recorrido por las zonas más afectadas para prestar ayuda a las familias que no tienen donde vivir. Los datos fueron reportados por el ingeniero de planeación Sebastián Fuentes y el coordinador de gestión de riesgos Oscar Durán. En una vereda de El Playón, reportaron la destrucción total de 30 fincas. El coordinador del Comité de Gestión del Riesgo de Santander, Gómez, dijo que las casas afectadas aumentarían a mil en todo el departamento, donde el presidente Juan Manuel Santos declaró la calamidad pública en Betulia, que se extendió a Río Negro y Matanza. Se presentaron afectaciones en 17 municipios por el temblor de 6.6, que tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander. Información del periódico El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo